En Monterrey, Nuevo León, se mantuvo la ola de violencia durante este fin de semana. En distintos puntos del área metropolitana se registraron ejecuciones. En la colonia San Bernabé, al norte de la capital, un hombre fue asesinado en su domicilio a cuatro disparos. Mientras en el ayuntamiento de Juárez, otro sujeto fue ultimado de cinco disparos. Y además, en el sector La Alianza, otra persona fue ejecutada. Nuevo León suma hasta el pasado mes de julio 804 homicidios de los...